Hola, hoy toca impresiones de uso con una de las formas más rápidas y comunes que hay en Android para descargar aplicaciones de pago que valdrían dinero pero totalmente gratis y se llama formato APK y es el más conocido y el más fácil de hacer y bueno, hoy quería comentaros un poco sobre esto porque lo descubrí el año pasado y desde el año pasado hay que decir que lo he usado poco pero lo he usado cuando lo necesitaba para descargar las 3 o 4 aplicaciones que yo considero que sí que pagaría por ellas que son Shutter Plus que la tengo de pago, Nova Launcher Prime como sabéis lo tengo de pago y Rai Nanan que es la que me falta y ya la descargaré algún día pero sí, es un método que sirve para mucho y que mola si es una aplicación que de verdad se adquiere y vale dinero pues de esta forma la podrías tener sin pagar absolutamente un centimo y bueno, antes de comenzar con el vídeo os voy a decir rápidamente como se hace, el proceso es muy fácil por si lo queréis hacer algún día y bueno, pues básicamente tienes que primeramente ir a Google, buscar por ejemplo Shutter Plus.apk y lo descargas en el enlace y un archivo blanco se te descarga a la carpeta de descargas o de download donde lo pongáis y se te descarga automáticamente a las descargas la carpeta y bueno, luego conectas el teléfono al ordenador mediante el USB y te aparecerán dos carpetas iniciales que son la memoria interna y la SD y si no tienes SD, te aparecerá solo la memoria interna y bueno, pues vas a la memoria interna y creas una carpeta que se llame APK y ahí pues lo... le das a cortar de las descargas el archivo que has descargado y lo pegas en APK y ya está y después lo quitas del ordenador y vas al plantador de archivos del teléfono que suele venir uno de fábrica y ahí verás la carpeta de APK y le das y si previamente has metido el archivo de la aplicación, como dijéramos, es la aplicación pero en forma de archivo y si previamente has metido la carpeta APK, lo verás metido en la carpeta APK y tienes que darle al móvil a instalar, instalar, instalar y ya la tendrías completamente operativa pero bueno, pues como os decía, pues yo tengo dos completamente que son de pago y son completamente operativas para que veáis que en Nova Launcher es de pago y que no os miento voy a... pues ajustes como veis... a ver, ¿dónde está? aquí como veis, en Nova Launcher Prime están desbloqueados los restos de... de... del sistema, ¿no? que es un launcher que tiene esa particularidad que en la versión de pago pues tiene gestos adicionales para poder utilizar y en la normal no estarían habilitados, pero como esta es la versión de pago, pues como veis aquí los tenemos en... gestos y entradas como veis aquí... eeeh... como veis aquí en la versión normal nos pondría una etiqueta azul que pondría descargar versión Prime pero aquí no lo pone con lo cual esto es la versión de pago y aquí podéis ver que es verdad y que no la tenemos disponible y bueno, pues tendríamos toda la aplicación, absolutamente todo, incluso los... las versiones... las funcionalidades adicionales que solo podíamos tener con la versión de pago, pues las tenemos aquí y la verdad es que es un launcher que... que como ya os he dicho en... en repetidas ocasiones me merece muchísimo la pena pagar por él y la verdad es que mola mucho y... y me ha permitido pues eso... eeeh... tener la apariencia de 6.0 pagando, pero sin pagar y bueno, la verdad es que... es que otra aplicación que... que es de pago y que he descargado en... con este método es la de... Shutter Plus que voy a... enseñarosla vamos a... cajón de aplicaciones cajón de aplicaciones cajón de aplicaciones, ahí lo vemos al lado del reloj eeeh... a ver si lo veis, hay... al ladito del reloj, ahí veis que pone Shutter Plus a ver si enfoca la cámara hay... ahí veis que pone Shutter Plus y... y... sería el reproductor de música que ya os enseñé en su día pero la versión de pago y bueno, prácticamente esto te da un mayor volumen de la canción sin tener que subir el volumen o sea, mayor volumen predeterminado de la música y bueno, eh... compatibilidad con la... eh... vista en carpetas que bueno, la versión normal pues no la tendríamos disponible y si como veis aquí está y la tenemos como veis ahí pone un plus de que es la versión de pago y bueno, estas son las dos aplicaciones que más eh... decidido pues eso, pagar por ellas porque de verdad merece la pena y aún me falta otra que es la de Raynana que algún día si no encuentro pues pagaré pues la descargaré de esta forma y bueno pues básicamente vamos a pagar básicamente esta manera sirve en resumidas cuentas para coger aplicaciones que quieres y que son de pago pero sin tener que pagar o sea, que tendrías la aplicación completamente operativa la versión de pago y sin pagar o sea que es... es la leche y bueno esa... esa es una de las cosas que... tendréis que reconocer comparado con iOS, Android pues gana porque es de código abierto y bueno Tim Cook eh... el director de Apple pues jamás permitiría que... que alguien cogiera su iPhone y metería una aplicación cogida de internet o sea, jamás permitiría eso en iOS y bueno, en Android pues como veis es completamente compatible y lo podemos hacer con todas y cada una de las aplicaciones que sean de pago y bueno, como veis pues se puede hacer perfectamente ¿se puede hacer también con la gratis? Sí pero es una tontería porque... para eso ya está Google Play, ¿no? así que bueno tiene más sentido hacerlo con la versión de pago y bueno así como habéis visto ya tengo la de Sutil Plus que es la versión de pago de mi reproductor de música favorito y el que utilizo... pues eso habitualmente y bueno, la de... Nova Launcher que ya puestos a... a tener la personalización de 6.0 pues vaya que sea pagando porque te da más opciones, ¿no? y bueno, la verdad es que esas dos son las que más he utilizado ahí son de pago la verdad es que es un método muy, muy chulo y que eso lo tenemos disponible en Android y nada simplemente este vídeo quería hacerlo para que sepáis que... que ese método está y existe y que si alguna vez queréis compraros una aplicación pues podéis hacerlo de la forma que os he dicho yo que os lo voy a volver a aplicar eh... primeramente cogéis el archivo lo tenéis en descargas echubáis el teléfono de ordenador os saldrán dos carpetitas que pone memoria interna y tarjeta SD seleccionáis memoria interna si no tenéis SD no os aparecerá la SD así que seleccionáis memoria interna que es una carpeta que se llame APK y... y ahí lo metéis y ahí luego lo estaréis en el móvil y para que veáis lo que os digo voy rápidamente al explorador de archivos para que veáis que es... que yo tengo una carpeta y que lo he hecho de esa manera vamos a BQ aquí aquí arriba está aquí lo tengo como veis debajo de Android pone una carpeta llamada APK así si la veis ahí sí debajo de Android ahí no es si la veis APK y bueno aquí estáis le damos por básicamente nos traería la carpeta y le voy a dar le doy y aquí como veis está vacía porque no he metido ningún archivo ni aplicación pero si vosotros metéis una aquí os aparecerá el simulador de la aplicación y si le dais os dirá si queremos instalarlo le dais aquí sí y nada se os irá instalando y la tendréis completamente operativa así que nada así de esta forma podríamos tener aplicaciones de pago completamente gratis y y completamente pues disponibles y operativas así que nada vamos a volver al principio salimos ahí está y nada pues esto me ha permitido pues tener la personalización de 6.0 pues de forma gratuita y encima la versión de pago la versión de no launcher prime que es la de pago así que nada esto quería enseñaros hoy y ahí veis que podemos hacerlo y nada voy a ir al menú principal al inicio vamos cerrando cerramos el explorador y apagamos así que nada que sepáis simplemente con este vídeo que ese método está disponible si queréis cargar una aplicación que cuesta dinero y no queréis gastar un céntimo pues oye podéis hacerlo de esa forma que yo os he contado como se hace y es muy fácil muy sencillo y la verdad es que mola porque luego pues utiliza la aplicación como si de verdad fuera comprada y además pues eso es una una pequeña ventaja que te da Android con respecto a ellos y y una de las cosas por las cuales también he cogido Android por esas cosas porque sé que algunas aplicaciones merecen la pena pagar y y ahí pues tenerlas de esa forma y nada para quien quiera comprarse una aplicación que tenga Android y no quiera pagar pues oye aquí tienes el método y que sepáis que existe y que si alguna vez queréis comprar una aplicación pues oye podéis hacerlo de esa forma que para eso pues está ese método y la verdad es que sería ilícito ya lo sé pero pues tendría la aplicación la misma la versión de pago pero sin pagar un solo euro ni un solo céntimo así que nada simplemente quería comentaros eso hoy y nada muy fácil muy sencillo y muy rápido y muy chulo además porque luego puedes tener la aplicación completamente operativa ya veis la versión de pago y no te has gastado nada ni un céntimo así que nada simplemente eso hasta el ya no sé cuando va a ser el próximo vídeo y creo que será el miércoles pero no lo sé no lo sé seguro voy a decir el miércoles porque intentaré que sea para el miércoles pero no lo sé seguro pero relativamente pronto sí que será así que nada espero que os haya gustado si es así podéis darle me gusta y podéis suscribiros y nada hasta el miércoles pero no sé cuándo será relativamente pronto yo creo así que nada adiós hasta la próxima adiós